Este segmento es auspiciado por Pinturas Tricolor PZP Publicidad Su imagen en las mejores manos Fit Planet Gym Fitness Club Estados Unidos 8724 La Florida, Santiago Tienda Dale Albo Ven por tu camiseta oficial del Albo Gracias a ustedes por la entrevista Y nada, porque Creo que Esta página ha sido una de las Que me ha apoyado bastante, así que agradecido Cuando supe que Que me había salido positivo por cocaína No lo podía creer Fue todo muy raro Se me vinieron mil cosas A la cabeza, no tenía claro Lo que había pasado Después cuando me dicen que son dos años Los que podían ser de suspensión Se me vino el mundo encima Fueron momentos muy complicados Momentos en que uno piensa Un montón de cosas Y momentos realmente difíciles Que Imagínate No jugaba dos años más Quizás que iba a ser Aparte de estudiar Un montón de cosas Pero me estaban quitando mis sueños Así que Después que todo se haya aclarado Ya haya salido bien Y después ya Haya quedado claro Que fue un té de coca Y que Y que fueron solo seis meses La verdad es que Ahora lo miro como una anécdota Y ya estoy Estoy mucho más tranquilo Y contento por lo que sucedió Si yo tenía claro Mi decisión era esa Si Si hubieran sido dos años No iba a seguir jugando No iba a tener Quizás La motivación La capacidad Para aguantar dos años Creo que La decisión Que 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 ya había tomado Era no jugar al fútbol Y dedicarme a estudiar A No sé A trabajar A hacer otras cosas El hecho de sentirme siempre 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 limpio de todo Nunca Nunca me sentí culpable Al contrario Siempre quise demostrar Lo contrario Yo y la gente que me apoyó En especial Mi papá Mi representante La señora Ana María Que fue la química Los que Los que hicimos todo el tema Para Para demostrar Que había sido un té Y efectivamente No soy consumidor de cocaína O no En esa oportunidad No consumí Eso fue lo que siempre Me motivó A demostrar A demostrar justicia Y Y demostrar que estaban equivocados Por lo que me estaban culpando Exactamente Ese día estábamos enfermos Del estómago Estaba yo Exegueli Y Neri Veloso Y los tres pedimos Té de manzanilla En la merienda Y en la comida Así que Los tres en ese momento Al que lo hubiera tocado Íramos salido Los tres positivos Nosotros pedimos Té de manzanilla Y nos dieron ese té Que lo encontramos muy raro Era la primera vez Que probaba un té de coca Que Me imaginaba Que era el sabor Porque era de Bolivia Etcétera No tenía idea Que era un té de coca Hasta que después Ya me hice los exámenes Hice unas pruebas Probé el té de coca Y ya Y ya supe Que Que lo que había tomado Había sido ese famoso té De coca Y no de manzanilla Sí, complicado Un año Para no querer salir Más a la calle Imagínate No había el mundial Después ya Pasa todo Te sale un Tienes la opción De irte al extranjero Te sale el positivo Por doping Un año Un año que realmente No sé Cualquier otra persona Quizás se hubiera Se hubiera desmotivado Se hubiera No sé No hubiera salido más No hubiera entrenado Un montón de cosas Pero creo que fui muy fuerte Siempre puse el pecho Siempre tuve un apoyo Importante de mi familia Que me hizo El apoyo de mi hija Que la veía todos los días Que me hizo Estar siempre de ahí Estar, estar Y el apoyo importante de Dios Que lo sentí más cercano que siempre Más cercano que nunca En ese momento Estaba viendo el partido Y me dio mucha Fueron raros los sentimientos Entre alegría Tristeza Por no estar Pero Fue algo muy fuerte Una motivación bien fuerte Saber que todos mis compañeros Creían en mí Que contaban conmigo Y que me estaban apoyando Me estoy preparando muy bien Trabajando muy bien La parte física Me quedan dos semanas Más o menos Diez días Exactamente Para ya quedar habilitado Con mucha ilusión De poder volver a jugar De que solucione Mi problema acá en Colo Colo Que todavía no está Solucionado completamente Que tengo que arreglar El tema del contrato Así que estoy esperando eso Para ya meterme definitivo En el tema De estar con mis compañeros De poder ser un aporte Y volver mejor que nunca Sí, me dijo Me dio a entender eso Que el plantel era corto Que me iba Me iba a necesitar Sobre todo ahora que estábamos En la Copa Y en el campeonato Que se venían un montón De partidos Que estaba alegre Porque se había solucionado todo Sí, de todas maneras Yo quiero jugar acá Pero también Quiero solucionar el problema Porque es obvio Si no lo resuelvo De aquí No sé El lunes, martes Es obvio Que no voy a seguir acá Ya sería jugador libre Pero yo lo quiero Quiero que termine todo bien Quiero seguir jugando acá En Colo Colo Quiero ser un aporte Y quiero terminar campeón Con Colo Colo Y hacer una buena Copa Libertadores Ya pasando a la segunda fase Me pueden inscribir Ya depende del técnico Y todo Pero lo que sé yo Es que ya pasando esta Clasificando a la segunda parte Ya es otra la nómina Que se da Así que ahí tengo la opción De estar Y hay que quitarle La cuatro a Cabrero ¿No? Ahí se verá Se verá ese tema La verdad es que No me importa mucho el número Yo quiero estar Y poder ser una No sé Un aporte Un apoyo para mis compañeros Muy bien Creo que Claudio Era el técnico Que tenía que llegar En este momento El que conoce más A los jugadores Estuvo muchos jugadores De los que están ahora Creo que va a mantener El grupo Un grupo que está Muy bien formado Me encantaría Tener una oportunidad Para poder jugarme En la selección Por eso quiero volver A jugar acá Y hacerlo de la mejor manera Que nos vaya bien En el campeonato Y en la Copa Para tener mi oportunidad Allá A toda la gente De Colo Colina Que me apoyó A toda la gente Del Dale Balbo Que siempre estuvo conmigo Nada Un saludo Un abrazo grande Y decirles que Ahora cuando vuelva Voy a volver De la mejor manera Y voy a tratar De hacer un aporte Para Colo Colo Para poder ser campeón Este segmento Fue auspiciado por Pinturas Tricolor PZP Publicidad Su imagen En las mejores manos Fit Planet Gym Fitness Club Estados Unidos 8724 La Florida Santiago ¡S exciting! ¡Sankt! 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 Gracias por ver el video.